Las croquetas, un plato muy socorrido y que alimenta bastante. Por eso son muchos los que piensan que se tienen merecido este Día Internacional. Hombre, están muy ricas, muy ricas. Las que yo hago, riquísimas. Claro, pues están muy buenas, si las sabes hacer. La idea es sencilla, una fina bechamel para arropar los restos de cualquier quiso. Esa simpleza se le ocurrió a los franceses, pero era tan brillante que la cocina popular española se la apropió por completo y la ha mejorado haciéndolas de cualquier cosa. Las de carne y de... la hago de salmorejo también. Las de perdiz. Eso es el manjar más grande que se pueda comer una persona. Las croquetas vienen a ser el epitafio de todo lo que se ha quedado en la olla en cualquier cocina popular, aunque las de cocido se llevan la palma. Hago cocido y la carne se la he hecho, le he hecho bastante jamón, pica ahí con la picadora. Y luego pues la hago y la hago con dos cucharas, no así, que no las toco ni siquiera. En los fogones de los restaurantes el contenido sigue siendo casero, aunque con trucos más sofisticados. Es sustituir también un poquito de caldo por una gelatina, una gelatina que no le aporta sabor, no le aporta nada, es neutra y también a la hora de pegarle el bocado se queda mucho más melosa. Es la croqueta una creación que consigue algo tan difícil en este país como es ponernos a todos de acuerdo. Sin duda las mejores son las de las madres y las abuelas. Sin duda las de mi madre, es decir, que todavía tengo ese recuerdo ahí en la mente, que es esa base que nosotros estamos intentando trasladar a nuestras cocinas. A mí las de mi abuela, hace pollo casi antes. Las de mi madre, como las de una madre, no hay nada.